Con nuestra madre tenemos un corazón tan grato aunque en el fondo sabemos que no merece ese trato En el fondo de las noches la barriada se estremece cuando en las sombras se besen el rumor de una canción Paisaje de barro tuyo chapaleado por las chatas y el son de cien serenazas perfumó su corazón Mariposas de alameas volando en el campo y el rumorear la bordona junto a la paz del balbón Y al evocar en la noche voces que el tiempo llevó Van surgiendo del oído las mentas del payador ¡Muy bien! Mariposas de alameas volando en el fondo de las noches la barriada El trofán de Betinotti rezongando en las esquinas Tristeza de chapuchina que jamás se olvidará Angustia de alameas que se quedaron grabando en el fondo de las noches la barriada Y hasta entre 50 años la barriada Por los orintendentes rezongan en las vivenas de las labrinas Tristeza de ab Link en la ciudad de la ciudad de San Luis Y en las noches de los barrios Orgó un canto de amor Animando tu recuerdo Bertinotti, el payador Bertinotti, el payador